Lo fatal Dichoso el árbol que es apenas sensitivo Y más la piedra dura porque esa ya no siente Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo Ni mayor pesadumbre que la vida consciente Ser y no saber nada Y ser sin rumbo cierto Y el temor de haber sido y un futuro terror Y el espanto seguro de estar mañana muerto Y sufrir por la vida y por la sombra y por Lo que no conocemos y apenas sospechamos La carne que tienta con sus frescos racimos Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos Y no saber a dónde vamos Ni de dónde venimos Ni de dónde venimos